Justo Arriba Ojo que pasa Corranse Ojo Vamos Cuesti Arriba Vamos Jesu, vamos Arriba Vamos Ori, vamos profe Dale Chavo Hay mucho arbolito por ahí Dale Vamos Cantero, vamos arriba Matita querido Dale arriba, el atleta del año Arriba Vamos Laurita Meta Arriba Fuerza Meta colo, vamos arriba Arriba Vamos 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 Miguel Vamos 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 ¿De qué te quejas Vamos Alvarito, dale ¿De qué se queja? ¿Qué pasa magistral? No saque la lengua para cámara No saque la lengua para cámara Dale Julio Dale Julito, dale Dale Vamos arriba, vamos Cantero Vamos Clau, vamos Clau, saludá Clau, no seas mal Dale 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 Hueso Hueso, metele Tapa la joda, Hueso Vamos Fotos 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 Fotosmario.com Vamos Rojita Vamos Rojita Dale Dale Carina, dale Vamos arriba Vamos Dale Pato Vamos Meta Cantor Vamos 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 arriba Vamos Carlito Chino ¿Estás para la joda? ¿Estás caminando ya? No joda Arriba bicho Meta Arriba Dino Viste que no hay arroyo Respirá Respirá Arriba Mili Vamos Vamos Dayana Fuerza Dale Bueno Bien Nelly Niebla Llegaste 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 hijo tu madre Arriba No te caiga No te caiga Bueno Ya están caminando Ya estamos para la joda No, no, no Vamos, vamos Vamos Sensei No te caigas ya Te queda pila No te caiga No te caiga Y vos que vas caminando Dale ¿Qué pasa Fernanda? ¿Qué pasa Fernanda? Dale Arriba Bea Arriba Bea Que colores Bea Muy lindo Dale Vea te viene el cruce Nos vemos allá El cruce de que? 18 y aquí No te caiga No te caiga Nah No te caiga Bueno Los últimos competidores Vamos que nos queda nada Quedan como 20 No se que están Capaz que están corriendo 9 Hay de 9 Hay de nueve. Vamos arriba. Fuerza. Fuerza, arriba. Vamos los tapadores. Vamos los tapadores. Los tapadores. Ah, los tapadores. Dijo tapadores. Vamos, fuerza que esta es la ultima. Te quiero vaciar primero. Vamos arriba. Ahora arrancamos. Un poco de miedo. Tienes que filmarnos. Ahora vamos a hacer... No, no voy a filmar todo. Me puedo poner la cámara.